Yo soy atleta también. Quiero presentarte al director de cine español más taquillero, el que más vende de todo el cine español. Levántate conmigo y vamos a conocer a un hombre que es... Atención porque es un momento especial en el mundo de los directores de cine porque la sección que hemos inventado para Santiago Segura implica que es la única decisión en su siguiente película que no va a tomar Santiago Segura, la van a tomar las redes sociales. Nos lo explica él. ¡Santiago, por favor! ¡Un aplauso! Bueno, por fin me siento en el hormiguero. Me siento como si fuera una hormiga. Me dan ganas de cantar la canción de... Los pitufos. No, Ivaca, te admiro mucho, pero qué cruel es la genética. O sea, algunos tanto y otros tampoco, no lo entiendo. Pero bueno, amigos, no importa, vamos a lo que vamos. Bueno, vas a hacer torrente el casting. Sí, he decidido este año que la sección sea torrente el casting. En este había pensado hacerlo en Miradas de la 2, pero digo no, en el hormiguero. ¿Y por qué? Porque me encanta el hormiguero. O sea, ¿en qué programa el presentador le utilizan como una mancuerna y se pone un zapato en la cabeza? Es un friki. Bueno, ¿y en qué consiste la sección? No, en el buen término. No existe el buen término para el friki. No. Sí, bueno, da igual. Bueno, la sección consiste en que, por una absurda y extraña razón, la gente quiere salir en torrente, en la película, no sé por qué. Pero todavía no has escrito la película. No, ese es el detalle. Digamos que empieza un poco la casa por el tejado, pero bueno, como hay esa inquietud popular, pues quiero que alguien, de entre todo el público que nos ve, pueda participar en la película, en torrente 5. Bien, bien, bien. Si estás interesado, tú no tienes que pasar casting, que lo sepas. Vale, entonces tú puedes salir si quieres en la película ya, seguro, porque hay un papel para Ivanka. Exactamente. Totalmente. Pero hemos estocido, hemos estocido a dos personas que Santiago y yo sinceramente desconocemos del público, que el equipo dice que valen para el casting. Esta noche vamos a hacerle un homenaje a Paul Nashi, creo. Sí, habíamos pensado, es una escena que requiere mucha intensidad. Mucha intensidad, es un homenaje al cine de terror, al hombre lobo en concreto, pero no al hombre lobo americano en Londres, sino a la noche de Walpurgis, o sea, Paul Nashi, que era como más castizo. Entonces los dos, las personas que salgan, pues van a tener que demostrarnos cuáles, quiénes son los... Están, ahí hay una, ¿no? No finjáis, no finjáis, os han escogido. Y aquí está la otra, muy bien. Salín, por favor. Os voy a explicar el procedimiento. Vamos, Garronier. El procedimiento del casting. Hola. ¿Qué tal? A lo largo de estas semanas vamos a ir haciendo determinadas pruebas y el que gane de hoy, de los dos, va a la semifinal. Habrá un par de semifinales y atención, porque quien llegue a la final, esa decisión no la tomas tú, Santiago. No, no, es que a mí no me gusta tomar este tipo de decisiones, porque la gente se lo toma mal. O sea, tú vas a un casting, estás haciendo el mono y dices, este no, y ya te odia para toda la vida. Entonces, no, que lo decida el público. Ajá. A través de las redes sociales. A través de las redes sociales. Hoy vamos a elegir a la persona, a uno de vosotros dos, que puede ir a la primera de las semifinales. Exactamente. Bien, pues que entre al escenario, por favor. Un escenario, por favor. Nos sentamos aquí, ¿no? Sí. Bueno, no, les quiero ser indicados. Bueno, vamos a ver, chicos. ¿Quién quiere ir el primero? Cuando haces así, que se lo dejas o que... Yo me callo. Tú mismo, así me gusta, valiente. Mira, se trata, la cosa es que tú eres hombre lobo, es una maldición. Entonces, abres aquí, ves la luna llena y notas que te vas a empezar a transformar en hombre lobo. ¿Qué pasa? Que tú has creado una fórmula para evitarlo. Te vas, te tomas la fórmula, pero la fórmula no funciona. Entonces, empiezas a destruir los cacharros y vas cogiendo lo que tenemos aquí, estos aditamentos peludos, y vas saliendo y entrando con mucho dolor, porque la transformación de hombre lobo es muy dolorosa, y vas cada vez saliendo más peludo. Para finalizar, ahora es un aullido y el aullido es muy importante. O sea, eso da puntos. ¿Qué lees? ¿Lo has entendido? Lo tienes claro, tú también, ¿no? Gracias, gracias. Os jugáis la posibilidad de salir en torrente 5, esto solo pasa en el hormiguero, ¿vale? Quiero decirle aquí al amigo de tu afán que el papel de torrente está cogido, ¿eh? No... ¡Ja, ja, ja! Vale, pues... ¿Tu nombre es? Enrique. Enrique. Pues Enrique. Enrique, cuando quieras. Deja el micrófono y cuando te diga el director... Sí, mira, empiezas viendo la luna. A ver, esto es lo más fácil. Llegas, baja la cortinilla... Acción. Oye, acción. ¿Qué es el martín? Se ha pegado la cara en el plato Vaya, Pablo, que estoy disfrutando de la interpretación Las orejas, las orejas muy importantes Ahí se está apareciendo Pero escondete un poco debajo del sitio para que no se te vea Bueno, pierdas el personaje, hombre No encuentras la carita porque la llevas en el brazo Y ahora no se va a meter esto en la boca Está chupando Sí, sí Enrique, Enrique, es importante el aullido O sea, esto gruñido El aullido Bien, perfecto Bien, bien Muy bien Vale, ya ha acabado la actuación Relaja, relaja Ha salido el sol ya Enrique puedes descansar Santiago, una opinión a bote pronto Sin saber todavía quién vas a decidir A bote pronto Si esto es el nivel medio Me parece a mí que esto va a ser terrible Pero no, bien, Enrique Yo te he visto bien Y tu nombre es... José Félix José Félix Bien, José Félix José Félix, te lo han puesto fácil Espero que... Tú, esfuérzate, ya sabes, dramatismo ¿Eh? Interioriza el papel ¿Le quieres decir algo en detalle? ¿Hay algo que...? Yo veo, Enrique, que lo de los pelos no lo has llevado muy bien Tú digamos que haz pequeños intervalos En donde no importa que te veamos Que te colocas el pelo Pero que quede un poco mejor Te recomiendo que te escondas debajo de la mesa Porque me parecía que había pisado un perrito de aguas o algo No, no Así que cuando quieras, José Félix Es tu gran momento Qué guay Es el número dos y el número tres a la vez Vamos, José Félix Madre mía Es traidimiento o no José Félix A ver el del micro Ahí va, ahí va Ahí vamos, ahí va Venga No le caben las orejas Qué desastre Le duele, le duele, pero no... Ahí está Ahí está Muy bueno eso Muy bien, muy bien Muy bueno, sí señor Muy bien, con la cara Muy bueno Bien, bien Muy buena interpretación También hay que reconocer que ha estado corrigiendo los fallos que ha visto en el anterior Iba a comentar Ya, ya Que tanto no es Estoy de acuerdo con vosotros, chicos, pero esto... El material regulero, eh Santiago, ¿qué presupuesto tienes para Torrente 5? Pues parecido a esto Te lo vas a gastando en bollos para ponerte petancas Yo querría saber la opinión de Ivaca, que creo la ha mirado con atención ¿Cuál te ha gustado más de los dos? Los dos me gusta el... Él Sí José Félix, ¿no? José Félix Sí, bueno, yo en otra parte las cosas no iban bien, intentaba, sabes, a intentar, pero bueno... ¿Y el público está de acuerdo con Ivaca? Sí Bueno, Enrique, gracias Te dejamos que te lleves los dientes de recuerdo Un aplauso para Enrique Un aplauso para Enrique Un aplauso para Enrique Gracias, Rivera José Félix Pasas a la semifinal, tío Y pasas a ese torrente, tío Muchas gracias Gracias Hasta luego Encantado Gracias Bueno